Yo lloro y lloro al saber que no estás con mis labios Mira mami yo te quiero besar y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Y tengo estudios y tengo estudios en Athén Pero me am意外 fue todo el carnaval y por eso meylos Porque si entramos acá mi repente Porque tengo una задación contada Creo que la matanza la calculate de ahí Porque acá hablo sobre la escoba Es decir, es una neación Y está la Nadeza Es la Nadeza Y el Cadorín y el Ciz Y el Cadorín es de la Nadeza Y el Cadorín que abanses su Y un bebo más de la Nadeza Y el Cadorín es del Cadorín No, no, nada. No, nada. ¿Cambién es? No, canes. No, no. No, ¿qué es para las dos? ¿Qué es para las dos? ¿Tu mamá por ti tienes tu nombre? Nectaria. ¿Y el papás? Descubras. ¿Y el papás? En la caría de la caridad de la caridad de la caridad de la caridad. ¿La caridad? ¿Llipón, Anastasia, que tienes que, el nombre que has, que tienes que definir la caridad de 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 la caridad? ¿Lo conoces? Sí, 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 sí. Όχι, όχι. Όχι, όχι, δεν είσαι. Όχι, είμαι πολύ αιρεί謝謝. Εκείνο το King Kong δεν είναι το άρμα σου. Ναι, ναι. Αν δεν γίνω λάθος, ε! Ναι. Ο King Kong ξαγχώνει καθόλου. Όχι, ενώ όλοι λένε ότι είναι λίγο τρομακτικός.. Είναι λίγο. Όχι, δεν είναι. Είναι απλά επιβλητικός. Είναι πολύ ωραίο, άμα το αντίδαμε από κοντά θα καταλάβετε. Ε, καλά δεν θα το Ally its上, αλλά έχει μια γρήμιά. όχι, το άρμα μας είναι πάρα πολύ ωραίο. Sí, es un árbol muy bonito. 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 ¿Puedo decirte que eres la protagonista de la tarea King Kong? Es la idea de la tarea que tengo hoy. En el carnaval. ¿Puedo decir que es la tarea de King Kong? Sí, sí. ¿Tiene que decir? He visto la tarea de la tarea King Kong. ¿Tienes visto? ¿Tienes la tarea? ¿Tienes la tarea de la tarea? No. No. ¿Tienes la tarea? ¿Tienes la tarea? ¿Tienes la tarea? ¿No, no? ¿Otra tarea. ¿De sus criaderas? ¿No? ¿Tienes esos tomos? ¿Tienes la tarea , en el gano, ¿tienes la tarea? ¿Tiene que kwestia la tarea? ¿Vad esa tarea de las tarea de la tarea? ¿Tienes la tarea? No, no. ¿Te acuerdas? ¿Eno? ¿Upa, no. ¿¡Cála pomo? ¿Y no? ¿En lo que te está bien? ¿Y no, está bien. ¿En tarea? ¿Nos notas. ¿Qué es lo que se llama Latin? ¿Latin? 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 Para su para... ...si se 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 se... ...de no soy experto... ...pero no tengo que hacer algo así... ¿Latin? ¿De qué ha hecho? ¿Latin? ¿Latin? ¿Eso es un trabajo? ¿Latin? ¿Cuál es lo que escuchas? ¿Se escucha? ¿Se escucha mucho más? ¿Es lo que escuchas? ¿Latin? 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 No, 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 no. Están estrañidos que las caras son escuchadas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Φίλες καλές έχεις. Ναι. Οι καλύτεροι σου φίλοι αυτή τη στιγμή νομίζω είναι η... Η Έγλη. Η Έγλη, έτσι. Κυρίες και κύριοι, η Έγλη είναι εδώ, δεν ξέρω αν θέλει να τη δείξουμε. Αν θα αποφασίσει η μανάτσερι... Να έρθει, έχω προτείνει. Είναι ανομολόγητα και η μανάτσερι να σωτεί. Ναι, είναι δίπλα σου, έτσι. Είναι δίπλα όμως σε όλα, δεν φαντάζεστε. Τώρα ήρθε κατευθείαν από την Αθήνα. Αν την την άξοδε θα πέσουν όλα τα μυστικά σου κάτω. Να μην το κάνετε αυτό. Τις τα λες όλα, έτσι. Όλα, όλα. Και σ' τα λέει, φαντάζο. Εννοείται. Στο άρμα πάνω θα τη βάλεις. Αν μπορούσα θα την έβαζα. Θα την έπαιρνες, βάζεις και στ' άρμα. Ναι. Αυτό θα πει κολλητές. Ναι. Εδώ στην Πάτρα λοιπόν, που ήρθες για σπουδές και σπουδάζεις... Γεωλογία. Που σημαίνει γη και λόγος. Πώς και βρέθηκες να σπουδάζεις γεωλογία. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, όχι ότι με παραξενεύει με την έννοια... Ότι δεν είναι μια αυτοπιστήμη. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η σχολή. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Πάρα πράγμα. Είχες δηλώσει και άλλα πράγματα και τύχε να μπει η γεωλογία. Η πρώτη μου επιλογή ήταν η νολογία. Άρα καλά το σκέφτηκα. Η νολογία. Ναι, επειδή είμαι στην Τωρίνη και έχουμε εκεί πέρα τα αμπέλια, τα κρασιά. Είναι τώρα κρασιά. Ναι, πάρα πολύ. Είναι λίγη. Είχα επιρροές από μικροί και είχα βάλει αυτό σαν πρώτο στόχο. Αλλά δεν το κατάφερα και μετά η επόμενη πολύ ήταν η γεωλογία. Γιατί το είχα ψάξει, είχα δει ότι έχει πολλές δύο εξόδους και μου άρεσε και δεν το έχω μετανιώσει φυσικά. Είναι λίγο δύσκολη όπως όλες οι σχόλες του Πανεπιστημίου, αλλά θα τα καταφέρουμε. Είμαι πρωτετής βέβαια ακόμα. Είμαι πρωτετής. Παρόλα αυτά ξέρεις, αληθέπει ότι έχουμε τόσο αρρυκτά που θέλω να μας τα πάρουν. Έχουμε. Λέει η Αναστασία, είναι αλήθεια δηλαδή έχουμε τόσο αρρυκτά. Εντάξει, δεν ξέρω ακόμα. Δεν έχω μπει πολύ στο χώρο της γεωλογίας. Τώρα μπήκα στο δευτερικό εξάμεινο. Και στους διαθέσεις έχουμε τόσο αρρυκτό πλουτό. Ε, κάτι έχουμε. Μας πέφτουν από αυτού για αυτόν τον λόγο. Φαντάζομαι κάνεις τα clubbing σου, τις διασκεδάσεις σου, πας στα νησιά, τα καλοκαίρια. Εντάξει, με μέτρο όλα. Ναι. Με μέτρο. Ναι. Αν ήμουν μπάρμα, τι θα σου βάζα. Δεν πίνεις. Όχι. Ορίστε κυρίες και κύριοι. Βασίλισσα δεν πίνει. Είναι εναντίον το αλκοόλ, το λέμε και για τώρα το καρναβάλι. Και ούτε καπνίζω, τίποτα, κατά. Εναντίον όλα. Ναι. Αυτό. Αυτό είναι πολύ καλό που κάνεις και είναι μια ώρα πρόταση και για όλα τα παιδιά. Καμιά φορά το παρακάμε και ξεφεύγουνε. Γαλατάκι δηλαδή θα πήμε πριν να μην ξεφεύγουμε. Τσάι. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος, πιστεύω, που γίνηθεί με κέφι και είναι στο DNA του, δεν χειάζεται ούτε το πτώ για να μ' φέρεις σε μια κατάσταση, ούτε τίποτα. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Θέλω να σου γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω. Ας σε πάω στην παιδική σου ηλικία, την οποία, ενώ τώρα βρίσκεσαι, όταν είσαι στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη, αν τα λέω καλά. Ναι, Ηλιούπολη. Ηλιούπολη. Τα πιτσερικά τα σου που τα διασκησες. Στην Ηλιούπολη ήμουν από μικρή. Πολύ πλά. Από μικρή, ναι. Αλλά κάθε καλοκαίρι, διακοπές, Πάσχα, αργίες, έμπρευσε καυκαιρία και πήγαινα εις στη Χίο ή στη Σαντορίνη. Οπότε από μικρή έχω πολλές αναμνήσεις και από τα νησιά και από την Αθήνα όμως. Αλλά έχω τύχει να ερχόμουν και στην Πάτρα, γιατί σπούδαζαν οι εξαδέρφες μου εδώ. Ναι. Opa, tengo una amnistia y de mi padre. Las orígenes, las orígenes, las orígenes, las orígenes, las orígenes, las orígenes. Sí, claro. Pero, generalmente, no me has asistido. Porque se ve... No, no. Has tsa ganado. Sí, sí. Has tsa ganado. Lo siento. Lo siento y yo, que lo tienes. Y la energía tienes, y la me traeces, las orígenes, las orígenes, las orígenes, las orígenes, las orígenes. Y esto es muy hermoso y todo lo mismo. A-a-a-a-a-a-o, no. A-a-a-a-a-a-a-a-o, a-a-a-a-a-a-a-o. Én una de las toquías que dicen que la universidad recién, porque es una chabalda que, por ejemplo, son las que necesitan, es una chabalda que necesitan, y es una chabalda que necesitan para darse una chabalda que sea que necesitan, y sí, es una chabalda en las casas de que necesitan la chabalda que necesitan, y necesitan ayuda más oya. y se afastan por esta que se piensan en los precios importantes. Puedes sin las reventes o son las reventes en los ejemplos... ¿Vale que el ejemplos y los ejemplos como el hib Pompei? 1.70 Que el 1,1 táco. 1,81. Lo que yo tengo. La 20, porque el 1,81. 1,82. 1,82... 1,82. Orei. Si quieres hacer castings ahora, en Estados Unidos, en tus características, ¿Qué te gusta ver? Todo lo amo. No he oído el es un árbol que es muy bien, así que no hablo de eso, ya lo digo. Y eso se ha hecho de eso. No tienen adicción. No tienen adicción, porque tienes un buen rato, es muy bien, es muy bien, es muy bueno, y es muy bien. Es amazing y es muy bien. Y también es muy bueno. Voy a ver las guapadas con la mañada, y con las fronteras, y con las manos de la círcilla, aquí, con la círcilla, donde vayas, desde allí, allí. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¡Púse eso? ¿Lo haces? ¿Puese eso? ¿Lo haces? ¿Estás muy bien? ¿Lasas es un píes? Sí, muchas gracias. ¿Eran mucho más o menos eso? Sí, es muy exámenes. Y, como les dije, que como les dije, ¿y cómo se os viste una acción de la vacuna? ¿Me he hecho una vacuna? Porque tengo una vacuna de la vacuna. Sí, es un ejemplo... Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a ver el video de la vacuna. ¿Y me dijo algo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué si no hubiera una biología no hubiera aquí? Sí, es verdad que todo el mundo va a hacer el río. Porque eres una mujer que hiciste en el Facebook y en el Instagram, ¿a la hora de la acción tu dígase una cadena de adivado? Sí, sí, sí. Hay muchas adivadas, pero no lo hago como cajía, que no damos los hombres que nos están dando. ¡Ahora no los damos! ¡Apum, no es esto! ¡Esto no es muy importante! ¡Ahora, tienes una taqueta para tener más pocos amigos! ¡Los conocidos! ¡Ahora, si me ha gustado! ¡Ahora, si me ha gustado! ¡Ahora, si me ha gustado! ¡Gracias, me ha gustado! ¡No, no tengo problema! ¡Ahora, si me ha gustado! ¡Ahora, si me ha gustado! ¡Ahora, si me ha gustado! o programa de irse en una viceversa heavy. Yup! Sí, me está. Sí, sí. Sí, sí. Eu le he, porque... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero no es una posicionada... Sí, es una alegría que hay que hacer. Para hacer un gran salón... ¿No, no hay que hacer un gran salón... Claro, claro, claro. Están aquí también, ¿verdad? A la cual nos da la gente se acuerda. Si, ahora, no hay problema. No hay problema para hacer fotos. ¿Vamos a grabar? ¿Vamos, de repente. Pero ahora, porque hay que hacer todo el mundo, en esta mañana, yo creo que lo dejamos. Entonces, tenemos una vásilisza. Entonces, vamos a hacer un aprobado. Puedo hacer las chicas que estudian geología, que es muy amable, que... ...que se piña el chai... ...y otra cosa más... ...y las relaciones, ...no tienes que hacer una posición. ¿Oñeureviste un gato en el futuro? ...o un futuro. Sí, sí, en la escogénia. Ya, ya, ya. Eu no me uno mικrí que nadie se considero... 군침, agliday! Aglisser? cual tipo смерta ya no... Habl souff tongues... ¿Quieres algún tipo de felice como dice? La segunda acción... Si, ocurriendo a las cosas. Saldklub extrêmement aminoác Flexima adam, ¿Qué es lo que te gusta de una mañana para un día? ¿Qué es lo que me gusta? Es algo que sea más que me gusta. Es más que más que me gusta. Y de la extracción, no me preocupa mucho. Y de la extracción, no me preocupa mucho. Simplemente, yo creo que es muy bien. De ser un segundo, de ser un segundo. Pero... ¿Tiene que te gusta mucho? ¿Qué te gusta mucho? Sí por la vez que me molesté mi mamá y el papás. Y ahora perdiste la última vez porque yo era para el pueblo, yo quería irnos juntos pero no me había entrado en grupo porque hi era muy rápido. Y me pareció muy bien, realmente... Y animando a la otra vez por la otra vez. Es una buena experiencia. No. No lo has visto y creemos que chau criminalizar se ver la otra vez por el carnaval, se resucran las las cosas. y todo esto. Yo me confío en esto, porque es un gran parte de la historia de un gran edificio. Sí, exactamente. Y cada vez que siguen, esto no se cambia nada. La idea es siempre aquí, las fotografías, las escuadillas, todas las cosas. No se cambia. Y me siento que el gobierno se hace una especial especial para todas las vacías del Padreño Carnaval, los que lo hacían mejor, 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 lo hacían mejor. Y todo esto. Es un hombre diferente. ¿Las cosas que diciarán tu título como vasílissa? Muchas gracias. Y aquí tengo que decir que mamá y papá tienen un buen trabajo. No sé si hay alguien más en la familia, si hay amigos. Yo tengo un aterfón, más mayor, 17 años. Esos es muy grande. No sé si me hace nada. ¿Para vez que tienes un aterfón? Tengo que empiezo. ¿Para vez o no es un aterfón? Es un aterfón, así. Pero, entácto, soy el meado. Pero, con mi mayor. Lo hace bien. Muy bien. Muy bien. ¿Coltaña? ¿Coltaña, sí? ¿Coltaña? ¿Coltaña, sí? ¿Coltaña, sí? ¿Coltaña, sí? ¿Coltaña? ¿Coltaña que tienes tu tira. Agradece mucho. Agradece mucho, pero... Quiero decirle que... Me dice que tengo la escuela, tengo la escuela, tengo la escuela, tengo que ir a la Atena, en la Patra, ¿qué te voy a hacer? Entonces, en el momento, que tendrás de su casa, el Retriever, tenemos en el salón, y no solo. ¿Quiénes y señores, es la Vasílisza Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, es lo que en la semana. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. ¡Ouch, es bastante charteo! ¡¿Y podés verlo! ¡Ouch, mira, no te pides! ¡Visto! ¡Visto, mira! ¡Y de lo digo! Supongo, aquí está ahí, yo estoy aprendiendo un código de ese. ¡No te pides! ¡Visto, mira! ¡Nos! ¡Oh, mira! ¡No, eso sí! ¡Telos, toda. ¡Ja, hasta la que aXus! ¡Echo, parece! ¡Visto, ahí está! ¡Visto! ¡Visto! ¡Visto, si te pides! ¡Visto, solo te pide! ¡Visto, a mucho felvies! ¡De nada! ¡Gracias! Everyday tenemos la Stalepsia para UTA y nosotros y nosotros no podemos morir a UTA y nuestro lobo ¡Anaustacia nos un plan! ¡Muchaselen ustedes! No es malo saber que no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor